Se evidencia que ella estaba en total desprotección a momento de que ocurren los hechos de violencia sexual, en total indefensión. No había una persona adulta a cargo de ella que pueda protegerla. Y eso la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní lo escucha de la menor, lo procesa en un informe. Pero además, la niña ya a sus 11 años sentía una situación de responsabilidad respecto a otro hecho de violencia sexual que había ocurrido por un ser cercano y querido en su entorno familiar. Adicionalmente, una niña de 11 años sentía una situación de responsabilidad para mantener una unificación familiar. ¿Qué implica ello? En ese momento, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tenía que considerar que esa niña, esa menor, tenía que ser protegida incluso de su familia, de ese entorno familiar. Pero extrañamente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conociendo y entendiendo esto, en lugar de protegerla de su entorno familiar, la revictimiza y deja que el familiar que no había cumplido su deber de cuidado, de protección, tome decisiones en contra de la voluntad de la menor, pero que además le han generado una grave afectación a los derechos humanos.